Bueno, nunca más me voy a enamorar, Rodrigo, el destino es cruel, la vida es cruel. A ver, si tú te programas para pensar de esta manera y tú dices, nunca más voy a amar, nunca más voy a encontrar el amor en un hombre o en una mujer, tú misma, como en este caso a la chica, a la mujer que le contesto, tú misma cierras la puerta del amor en tu vida, tú cierras las puertas a la prosperidad, a que en definitiva fluyan energías positivas hacia tu vida. Si uno se estanca en algún aspecto de su vida, uno tiende a enfermar o la energía tiende a estar, a vibrar bajo. La enfermedad es estancamiento, la enfermedad mental, emocional, energética, es estancamiento. Es cuando no hay una renovación, si tú dices no voy a volver a amar, tú te estás programando. Cuando dices la culpa es del destino, la culpa es del karma, de la mala suerte, no. A ver, la responsabilidad en este momento, si tú no te vuelves a amar o no llega a volver el amor a tu vida, es tuya. Es 100% tuya porque tú creas la realidad. Lo que pasa es que tú estás utilizando un instrumento maravilloso que es la mente para crear una realidad sin amor. Porque estás diciendo nunca voy a volver a amar, nunca me va a amar nadie, voy a cerrar la puerta completamente, me voy a cerrar al amor. Entonces tú estás atrayendo eso. No la mala suerte o el destino o el karma o el universo o Dios. Es uno el que está creando la carencia. Es uno el que está creando la falta de amor. Si uno se programa para en la vida de acá hacia el último día de tu vida, que no haya amor de parte de un hombre, de parte de una mujer, un amor de pareja, un amor hermoso, que te haga bien, que te sane, que te haga feliz. Uno va a vivir en el estancamiento y en la carencia y probablemente hasta se enferme el cuerpo de uno. Entonces esto lo digo un poco como una reflexión. Rodrigo, quiero tener una vida feliz y si no es con este hombre, entonces con nadie me voy a cerrar, nunca más voy a amar. Los hombres son iguales, las mujeres son malas, las mujeres son todas iguales. Hombres y mujeres que se quejan porque han resultado heridos. Entonces la solución o el camino que hay que abordar cuando pasa esto es primero entender que usted programa su vida. Si usted se programa como una persona estancada, sin amor y se cierra toda posibilidad, por supuesto que va a traer la carencia, la enfermedad, el estancamiento, el bloqueo a su vida. Ahora, si usted entiende esto que dije yo, el camino es un proceso para sanar. Porque está claro que usted puede decir, entiendo lo que me dice usted, Rodrigo, pero no puedo amar a nadie en este momento, claro, porque estás herida, porque estás herido. Entonces te va a costar confiar en un hombre o en una mujer, pero eso es una cosa que a todos nos sucede. Cuando la herida está en carne viva, porque alguien que tú amas no es recíproco con su amor, o no está, o se fue con otra persona, o te dejó de amar, lo que sea. Ahora, eso produce una gran desilusión y desde la desilusión nosotros creemos que nunca vamos a amar de nuevo, pero eso es una creencia limitante que nos limita, que aparece en un momento donde estamos bloqueados, donde estamos estancados, donde estamos heridos, donde nos sentimos que nos duele nuestra alma. Ahora, si usted empieza a darse cuenta de esta cosa que digo yo, va a decir, bueno, quizá hoy no puedo amar, quizá hoy no puedo disfrutar la vida, pero voy a empezar un proceso de sanación interno, emocional, con tal terapeuta, con tal otro, con usted, o con las miles de personas que hacen lo mismo que hago yo, o uno solo lo puede hacer, ¿no? No necesita ningún facilitador, ni brujo, ni yamán, ni ninguna persona que haga esto como yo, usted podría hacerlo. Pero dése un tiempo para sanar, no apresure las cosas, lógico. Si usted está herida porque su marido la abandonó, hoy no va a poder amar a otro hombre, eso está claro, se va a requerir un tiempo para la sanación. Pero si usted cierra las puertas decretando que todo le va a ir mal, que no va a ser amada, que el universo no va a enviar un amor, que todo va a estar mal, que va a estar toda la vida sola, que toda la vida va a estar sola, que va a estar deprimida, que va a estar triste, que tiene mala suerte, que la culpa es del universo, usted está creándose esa realidad. Y cuando las personas no entienden estas cosas, dicen, no, esto me lo provocó mi ex, no, esto te lo está provocando tú en este momento. Porque estás utilizando tu mente al servicio de bloquearte, estás creando una realidad de la cual culpas al universo, a la mala suerte, a este, al otro, pero tú estás creando el bloqueo en tu vida sin darte cuenta.